Bueno muchachos, ¿cómo andan? Acá les traigo un video bien cortito mostrándole una leva que acabo de terminar y bueno, para contarles que ahora voy a hacer un video tengo acá una CG200 que ya le hice la leva le voy a poner una leva de 7 de levante vamos a trabajar un poquito la tapa y voy a estar mostrando ahí como la armamos voy a mostrarle la leva ahí, como terminó, como quedó ahí le voy a poner esta leva a ver si se ve bien ahí ahí resuena el termé y bueno, esta quedó de 7 de levante en la leva mide ahí podemos ver 32 25 una leva con una medida bastante buena para un 200 y bueno, va a ser un 200 que va a ser una moto de calle no va a tener mucha modificación por eso ya estoy trabajándole la tapa pero bueno, eso no lo voy a mostrar porque ya he mostrado en otro video como lo hago eso sí, se va a trabajar muy poco, ¿no? como ya dije y bueno, más nada quería mostrarle la leva y contarle el video que se venía ahí y bueno nos vemos un abrazo y bueno y bueno y bueno